Hoy entra en funcionamiento la LOMLOE, o llamada Ley Celá de Educación, y quisimos saber de boca del senador Rafael Esteban qué cambios o modificaciones traerá esta ley al sector educativo. Bueno, la LOMLOE, que es como se le ha denominado, al final es una ley que se ha trabajado muchísimo. A pesar de las voces, unas más altas que otras, que algunos partidos políticos quieren expresar, pues para siempre estar en contra de lo que hace este gobierno, la LOMLOE es una buena ley. La LOMLOE ha intentado, sobre todo, paliar aquellas cuestiones que estaban más en discusión con la LOMCE, que se aprobó de manera unilateral, tengo que decirlo, por parte del Partido Popular, porque la LOMLOE es una ley que ha sido negociada, que hemos llegado al acuerdo entre siete partidos políticos, es decir, creo que nos hubiese gustado a todos que una ley educativa ya por fin tuviese el consenso de todos los partidos políticos, pero cuando hay partidos que no se dedican nada más que a torpedear aquello que se legisla por parte de este gobierno, evidentemente no llegará a ningún sitio. Y quien sale perjudicado realmente es la comunidad educativa. Cuando queremos que nuestros hijos y nuestras hijas vayan a un centro educativo, cursen sus estudios en un centro público o concertado, lo que queremos es que, si son vulnerables, si esos niños tienen dificultades, porque no son como los que algunos piensan que tienen que ser, lo que queremos es que salgan con las mayores garantías educativas posibles. Y esto es lo que al final se ha intentado legislar. Que exista transparencia en los centros educativos concertados, que no exista segregación por sexos, que podamos llegar a consensuar un formato de educación en valores que no tenga por qué ser elegido por nadie, sino porque tenga que ser obligatorio de estudiar qué es lo que nos tiene que deparar este mundo, esta sociedad, con una educación a nuestros hijos, a nuestras hijas, que les vaya dando ese refuerzo social que la anterior ley no daba. Es otro de los aspectos a los cuales yo me gustaría hacer una memoria, pero no demasiado lejos. El concepto de lengua vehicular fue incluida en la anterior ley, la ley BERT de educación. Nosotros tenemos muy claro dónde estamos. En nuestra Constitución vienen claramente definidas cuáles son las lenguas que nos representan a nosotros los españoles. Y lo que queremos es tener muy clara esa definición de libertades. Hay que saber que en cada lugar en el que se abra una lengua, que está además recogida como lengua dentro de nuestra Constitución, tenemos que ser capaces de compartir esas particularidades que cada uno de los territorios tienen, también en el idioma. También en el idioma. Nadie está quitando el castellano. ¿Dónde dice que se quite el castellano de la educación obligatoria que se contempla dentro de la ley? Por eso engañar, como engaña el Partido Popular, o como engaña Vox, incluso hasta Ciudadanos, en este concepto no es bueno. No es bueno porque no desaparece el castellano, porque no desaparece la educación especial, porque no estamos hablando de cuestiones tan agresivas en el concepto que quieren aplicar a las familias como las que dicen estos partidos políticos. Ahora, en la educación concertada, sin algunos casos, que no quiero decir los que sean extensivos, a toda la educación concertada, había lobbies, lobbies empresariales, y lobbies incluso hasta familiares, para poder admitir o no admitir a unos niños o unas niñas a esa educación concertada. Ahora, fíjese, por ejemplo, se va a imponer que dentro de los consejos escolares también haya representaciones de personas, de concejales de los ayuntamientos. ¿Por qué? Para que se transparencie en las cuentas, para que se transparencie en el modelo que tienen que seguir, porque no dejemos de creer o de pensar que la educación concertada recibe subvención, recibe subvención del Estado, para que tenga un modelo de educación basado en la pública, para que no haya diferencias entre lo que quiso hacer el PP mientras gobernó, que era quitarle recursos a la educación pública y favorecer a la concertada, y nosotros no queremos destacar ni a una ni a otra. Sabemos que dependemos también de esa estructura de educación concertada, que ya por los gobiernos de Felipe González ya se consolidó, pero queremos que tengan la misma transparencia. Queremos que los niños y las niñas que puedan acceder a la educación concertada, independientemente de su condición económica, también lo puedan hacer, y no se conviertan en guetos o en lobbies que están haciendo que esas segregaciones, incluso segregaciones por sexo, que tienen algunas centros de educación concertada, desaparezcan. Esa igualdad, ese concepto de digitalización, ese concepto de inclusión que tiene esta ley, la LON-LOE, queremos hacerlo extensivo a todos y cada uno de los parámetros donde interviene el dinero público, y la educación concertada es uno de ellos también. Pues que Madrid es Madrid, yo a Madrid le quiero mucho, a los madrileños, a las madrileñas, pero tienen ahora mismo unos gobernantes que más vale que tuviesen un concepto algo más basado en esa estructura de libertades que se pretende hacer cuando gobernamos. Decidir ahora si retrasaban o no retrasaban las solicitudes de ingreso del curso, pero si es que a la LON-LOE no le afecta. En entrada de vigor, que hemos comentado, en este caso no afecta, afecta al siguiente curso, al curso que viene, que van a hacer, que van a modular, que van a estructurar, habrá que peleárselo a nivel legal. Y bueno, ellos verán, pero van a tener enfrente a un gobierno, van a tener enfrente a una sociedad, van a tener enfrente a un partido político, que es el que representamos nosotros, el Partido Socialista, contra la lucha de esas exclusiones que no se merecen ni los madrileños ni las madrileñas, ni a nivel educativo ni en otros niveles.